Hola, si llegaste a este video es porque querís info sobre el Bioprost, así que te cuento mi experiencia de un mes, con la esperanza de que te sirva para decidir si lo compras o no. Primero, ojo con el sitio web, porque hay muchos estafadores vendiendo copias. Te dejo el link del sitio oficial donde compré Bioprost en la descripción o en el primer comentario. Yo decidí probar Bioprost porque estaba con poca libido y problemas de erección, y la verdad es que me sentía mal por eso. El Bioprost mejora la circulación en la zona pélvica, te da erecciones más duraderas y aumenta la producción de hormonas masculinas. Me subió la energía y eso me ayudó un montón en lo íntimo. En un mes logré dejar atrás todos mis problemas, y eso me hizo sentir súper bien, especialmente con el tamaño de mi pene, fue la mejor inversión que hice. Al principio dudé en comprarlo, pero vi que más de 40.000 hombres ya lo habían probado y los resultados eran notables, así que pensé que podría funcionar para mí también. Lo que me encanta de Bioprost es que es 100% natural, no necesitaba depender de pastillas y es fácil de usar. Con Bioprost, vas a tener más potencia, libido, notarás el aumento de tu miembro y te sentirás más confiado para salir y tener relaciones. La relación costo-beneficio es buenísima, especialmente comparado con tratamientos médicos caros. Pasé mucho tiempo preocupado por el tamaño de mi pene y por la falta de libido, pero ahora que me traté con Bioprost, me siento más vigoroso, feliz y satisfecho con los resultados, sin vergüenza en la cama. Bioprost es increíble y está clínicamente comprobado que funciona a cualquier edad. Quien ha pasado por esto sabe lo horrible que es, pero gracias a Bioprost, todo está mejor ahora y mi vida íntima es mucho más satisfactoria. Para ver resultados, hay que usarlo al menos un mes, no es magia. Yo logré deshacerme de mis problemas en ese tiempo y ha sido genial. Pero, ojo de nuevo con los estafadores que venden falsificaciones, eso puede dañar tu salud. Por eso, te dejo el link del sitio oficial de Bioprost en la descripción. Espero que este video te haya ayudado, si te sirvió, dale un like y compártelo con alguien que necesite mejorar su salud sexual de manera natural. Un abrazo.